¿Qué onda de Techs? El día de hoy os quería mostrar un video tutorial acerca de cómo instalar el juego Bad of Exile en Mac es un juego free to play es decir que está completamente gratuito es un juego online pues que nos ofrece en este caso y es un juego a rpg no sé en realidad qué temática sea este tipo de juego en realidad no lo conozco muy bien simplemente lo vi por ahí en steam y me pareció de que era bastante bueno traerlo al canal ya que pues como tal es gratuito vale y bien el juego pues como ya os dije es free to play podemos jugar gratuitamente en la página como tal nos muestra de que está play pre now juega gratis ahora entonces pues podemos hacer uso del juego salió creo que en el 2013 entonces pues la beta salió en el 2013 y para ese entonces el porting team el grupo de porting team sacó como tal pues el wrapper con que habría el launcher de este juego entonces lo sacó como tal y pues en ese entonces creo que funcionó ahora actualmente pues yo he tratado de modificar un poquillo el wrapper que porting team hizo acá está como tal el link que nos llevará donde viene siendo la página de porting team ellos hicieron este wrapper pero con la beta ya creo que era la beta en ese entonces y pues actualmente no funciona como tal este wrapper que ellos hicieron del juego del launcher pero pues podemos como tal lo que yo hice se puede coger el este wrapper y poner ahora como tal el juego ya full complete que está actualmente vale entonces bien les quería comentar de que pues el wrapper que yo he modificado el porting team pues está como tal un poquillo mejor el wrapper updates actualizadas y demás además de que pues hay dos formas de instalación del juego porque como tal el juego pues obviamente lo podemos descargar el instalador desde la página del juego de pato de sal punto com y también está la versión de cine entonces la instalación funcionan las dos formas una de esta de acá que es la instalación desde el archivo que nos ofrece la página de pato de sal y la segunda es la instalación vía este vale las dos funcionan igual van funcionan perfectamente tengo ningún problema con ello algo que sí de pronto es un poquito incómodo es que de pronto a veces si se nos cae el internet o se nos baja mucho la velocidad de nuestro internet por el medio de descarga de la opción uno que es esta de aquí se muere y nos toca volver a reiniciar toda la descarga entonces es algo un poquito más incómodo mientras que en steam sabemos de que las descargas por steam siempre son bastante fluidas y no hay problema con ello vale entonces vamos a ver las dos instalaciones ok entonces para hacer la opción uno que es esta de acá que es la instalación vía el ejecutable que nos ofrece la página Path of Exile del juego oficial el link es este el link pues simplemente lo abren y los redirigirá a esta página de box acá simplemente dan en el botón descargar y este botón descargarles lo que hace es pues compilarles este archivo punto si queremos aquí este es el de la opción uno y pues simplemente le vamos a dar doble clic en él para que se nos abra con la utilidad de compresión del OS X vale esto es un archivo punto dmg porque como tal no pesa mucho este este wrapper este ejecutable porque como tal el wrapper ya tiene el launcher o el si se llama launcher el launcher del juego como tal entonces abrimos esto y nos quedará este archivo punto dmg le damos doble clic y ahí se nos empezará a abrir el archivo punto dmg de la opción uno esto de aquí es de la opción uno vale entonces simplemente esperamos a que se nos abra ese archivo punto dmg bien aquí cuando ya se nos termina de abrir el archivo punto dmg nos quedará pues como tal este es el launcher del juego entonces simplemente lo arrastramos a como tal a nuestro escritorio a nuestra carpeta aplicación acá pongo el icono o a donde lo quieran tener yo lo arrastro el escritorio pues como tal se me es más fácil pues poder explicarles los pasos que vamos a hacer en el vídeo tutorial bien una vez ya se nos haya terminado de pegar el launcher el wrapper que tiene el launcher del juego porque son launchers como tal estos juegos online manejan lo que viene siendo launchers para poder que se iniciales la descarga lo que vamos a hacer es simplemente dar doble clic en el juego path of exile esta es la opción uno a eso le damos acá a abrir recordad que pues creo que no lo he puesto pero pues ahora yo corrijo como tal los links de acá me faltó poner el link del oneskin winery que pues lo dejare por ahí y simplemente la descargan y cuando la descargan si no la un nunca los no utiliza simplemente abren esta aplicación que es esta el oneskin winery y acá lean en este botón que dice update vale en este botón que dice update y listo esperan a que carguen las cosas que le aparecen ahí del update eso es automático y cuando ya termine y les aparezca otra vez esta cosita esta pequeña ventana simplemente la cierran vale entonces aquí vamos a esperar a que nos abra el path of exile pues el launcher como tal porque aquí lo que pasa es que él hace el launcher y aquí pues son casi 6 gigas o algo entonces esto es algo que se tarda vale eso siempre los dos métodos van a descargar casi 6 gigabytes entonces sea el método steam o sea el método este de acá opción uno van a descargar lo mismo entonces pues simplemente se paciente en el método uno este es la parte de descarga eso aquí pues se queda se queda ahí hasta que empieza a cargar y cuando ya termine de cargar le empezará como acá a aparecer acá la velocidad y a descargar las 6 gigas y lo que va cargando de las 6 gigas vale esto pero os comento porque en ese momento pues como tal no voy a poder mostrar este paso entonces simplemente es esperar ahí este esta opción uno tiene la falencia de que si se baja mucho la velocidad de descarga de pronto si estás usando mucho internet o si tenés internet compartido y otros tus hermanos o las personas que en tu casa usan mucho el internet y se te baja mucho la velocidad de descarga pasa de que esto a veces se cuelga y ahí mismo te va a aparecer el archivo el aviso de reiniciar la aplicación de macintosh vale entonces si pasa eso toca eliminar este wrapper este launch y volverlo a sacar del punto dmg por eso me gusta más la versión la la opción de steam porque pues esto es como más constante en cuanto a la descarga y no hay problemas con eso vale pero si queréis hacer por este método también es viable si tienen muy buen internet y sabes de que no se te va a caer por nada de esto también es bastante viable vale por ende os dejo las dos opciones entonces simplemente esperamos a que esto termine esto termina acá y luego si empieza a hacer a descargar las 6.57 gigabytes creo que son y luego de que terminen las 6.57 gigabytes les quedará este se les habilitará este a este botón que dice launch y les quedará les aparecerá aquí la palabra don vale entonces ya y con eso sabrán les habilita ese botón le dan ahí y se les abrirá el juego vale vamos a esperar bien aquí vemos de que se nos está viendo el pack of exile ya como tal ya descargada las 6 gigas por lo general siempre se nos abre la primera pantalla así en la versión una pantalla pequeña pero luego ya que entramos en las en el juego como tal podemos manejar las opciones y en las opciones o configuraciones podemos ya poner la pantalla en full screen vale esto porque está predeterminado el juego la toma como predeterminada recién se instala el se descarga e instala el juego entonces la toma como predeterminada si la abre así como en pantalla como en ventana vale entonces simplemente debemos ser pacientes esta parte de aquí del loading tarda unos no sé si tres dos tres minutos contados exactos más o menos entonces simplemente ser paciente pasa igual en windows porque lo que hace aquí es como verificar las estos lo que viene siendo los servidores entonces pues ser bastante paciente en esto ok bien aquí ya nos quedó como tal los servidores y toda la pantalla de inicio aquí vemos como ese efecto de lluvia que a veces la ruptura la guía un poquillo pero bueno acá pues como tal pues nos ponemos nuestro correo electrónico nuestra contraseña y el servidor o getaway para al que nos vamos a conectar vale de pronto ustedes como tal conocerán más de esto yo en realidad primera vez que veo este juego entonces yo como tal le di auto select getaway y el me escogió el de texas entonces yo como tal lo dejo ahí como tal vale entonces acá en options en el donde digo que pueden cambiar la resolución simplemente van acá donde dice display mode le dan en full screen y en resolución pues pone la resolución de su computadora yo pongo 1280 x 800 píxeles esto pues ya lo pueden mirar si de pronto quizás les molesta o no el shadow quality la calidad de sombras yo lo tengo en alta y bueno como tal esto ya vosotros lo miras mejor vale le damos acá en aplicar display settings y ahí como tal se me debería abrir en full screen ok le damos aquí en keep changes y luego en save pues si se lo guarda le damos yo le damos en click en close y pues vamos a verificar de que pues el juego como tal funciona en esta opción 1 yo como tal ya tengo pues mi perfil creado ya escogí mi personaje que es como no sé es un personaje ahí que tiene como una espada le damos acá en play entonces creo que es el que saca que tiene como una espadita como el que parece más humano en realidad y es hombre porque el resto son mujeres entonces pues yo como tal lo escogí ese personaje para poder mostrarles de que el juego como tal funciona bastante decente en realidad yo lo vi me ha parecido bastante agradable como tal el juego Path of Exile para los que lo conozcan o lo jueguen pues ya con eso lo pueden tener en lo que viene siendo Macintosh con dos opciones si no les funciona la opción 1 pues usan la opción 2 que es la versión de Steam Steam yo si me ponen a escoger yo preferiría la versión de Steam porque Steam pues como tal en cuanto a la descarga creo que es un poco mejor entonces yo escogería pero como tal las dos funcionan igual vale entonces no debe de ningún problema con ello bien aquí vemos el juego lastimosamente el juego está completamente en inglés no lo podemos cambiar hasta el momento no hay como tal traducción o no no sé en los desarrolladores no piensan hacer desarrollar traducciones hasta el momento entonces pues tenemos que jugarlo como tal en inglés vale para que hacen lo que comenta la gente que están en este servidor pues con el clic como caminamos a mí en realidad me parece que era bastante fluido sí y sabe de que estoy utilizando una macbook una macbook pro ya bastante viejilla entonces si tenemos una computadora más más nueva más actual mejor pues el juego te va de mil maravillas vale yo como tal no sé jugar esto pero para que un muestro de que podemos caminar y pues yo creo por aquí creo que hay un zombie o algo así no sé si creo que se separa algo así se separa y bueno y luego lo matamos pero bueno eso es todo entonces vamos a salirnos este juego se sale bastante rápido no hay ningún problema con ello si algo pues le damos clic derecho y le damos salir no fue necesario y bueno esa fue la opción 1 la opción 1 como tal funciona es la opción de descarga que nos ofrece el launch directamente desde la página web entonces está la opción 1 yo pues para que no no se estorbe lo que voy a hacer es simplemente darla trasladarla a la papelera expulso el punto dmg y vamos a ver como tal la opción 2 vale la opción 2 pues el link de descarga es este que tenemos aquí es este que tenemos aquí y este pues también el de la web que es el mismo vale porque el de la web porque lo pongo pues porque de pronto no no tienen cuenta creada o algo así entonces simplemente pues acá pueden crear su cuenta no necesitan descargar nada desde esta página ya porque como tal el launch ya tiene el archivo punto exe pues por decirlo así en el ejecutable de windows ya lo tiene el de la opción 1 vale y el de steam no necesita porque se descarga directamente el de steam vale bien entonces para la la opción 2 que es la versión de path of exile de steam simplemente damos clic acá y se nos abre este box que tenemos acá se nos abre ese box le damos acá en descarga son dos partecitas punto rar y se nos descargará este archivo punto zip este archivo punto zip hacemos lo mismo que en la anterior de la opción 1 simplemente le damos doble clic y se nos abrirá la utilidad de compresión del oeste entonces simplemente esperamos esto bien una vez que se nos descomprima con la utilidad de compresión del oeste x nos quedará esa carpeta la abrimos y nos va a aparecer las dos partes punto rar que vemos acá en la página de box vale no simplemente las seleccionamos le damos clic derecho como a donde dice servicios y acá en servicios vamos a ir a la opción que dice extraer con viner shift el viner shift es una aplicación para extraer archivos punto rar pero en macintosh o en osx hay cantidad de aplicaciones para descomprimir archivos punto rar es decir que no únicamente deben usar viner shift pueden usar el lunar shaver que está de forma gratuita en el app store también está el que acá que es muy conocido también y otras que también son muy conocidas en cuanto a margen entonces puedes usar la que más te guste yo como te lo uso el viner shift pero como ya os dije puedes usar la que la aplicación que vosotros uséis para descomprimir archivos punto rar bien una vez se nos haya descomprimido estas dos partes punto rar nos va a quedar pues este archivo que es el pato que sale este entre paréntesis y simplemente le damos doble clic para que se nos empieza a abrir el archivo punto dmg con él el rubber launch de steam y desde ahí pues podemos ir a lo que viene siendo la tienda y empezar a descargar lo que viene siendo el pato of exile es simplemente pues pagan pagan un servicio por este para así que su juego sea más como tal más comercial más comercializado y lo conozcan más ya entonces pero como tal son las mismas versiones es decir de que si sacan un update en la versión en la opción 1 de descarga que estoy mostrando en este video tutorial en la versión de steam también pasa lo mismo sí entonces no debe de haber ningún problema en cuanto a que sale una versión para uno y para el otro no no pues porque en realidad son las dos oficiales entonces como tal el desarrollador de pato de steel simplemente saca las updates para las dos versiones ok no debe de haber ningún problema bien una vez se nos haya terminado de abrir el archivo punto dmg pues nos quedará pues éste esta ventanita que es similar a la anterior pero este rubber pesa más vale entonces simplemente lo arrastramos a nuestro escritorio o a nuestra carpeta aplicaciones a donde decidemos hacerlo ya sabéis de que yo lo arrastro al escritorio pues para poder mostrarles como tal mejor el video tutorial se nos haya terminado de pegar el pato flexile de steam en nuestro escritorio donde lo hayamos decidido pegar simplemente lo que vamos a hacer es dar clic derecho mostrar contenido del paquete y acá nos va a aparecer el icono de steam entonces simplemente le vamos a dar doble clic en el icono de steam para pues abrir steam y desde ahí instalar el juego vale si pues pudieron de pronto analizar este este wrapper de steam pesa 800 megas mientras que el de la opción 1 pesa 111 megas y entonces a una gran diferencia en cuanto a tamaño y no es porque éste sea mejor sino que éste pues cuenta con toda la aplicación de steam entonces toda esta aplicación de steam son casi 500 megas y esto entonces es bastante ok entonces sólo por eso vale para que quede un poquito claro una vez se nos abra el steam es que tarda un poquito recuerden de que siempre que vamos a abrir cosas así de steam en cuanto al wrapper se tarda algo entonces se nos abra acá le damos conectarse a una cuenta y ponemos nuestro el nombre de nuestra cuenta de steam y marcamos esta casilla que dice recordar mi contraseña porque pues porque cada vez que vamos a entrar al juego luego el wrapper entra a steam a nuestra cuenta de steam y desde ahí pues como tal ejecuta el juego entonces luego le damos iniciar sesión luego de haber marcado la casilla recordar mi contraseña bien valíamos el steam guard de captcha de extinguar vamos finalizar y posteriormente se nos deberá de abrir nuestra cuenta de steam con nuestra con la tienda y nuestra biblioteca vale entonces lo esperamos bien una vez se nos abra esta tienda de steam este team este 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 es el de la tienda de windows es decirle que no es igual al steam que tenemos instalado en nuestro maquina vale porque porque este este que hemos abierto abierto con el wrapper si no reconoce los juegos de windows es decir que si nos permite instalar juegos de windows por eso es que hay que hacer ese paso entonces acá simplemente vamos a pintar donde dice tienda y vamos a poner acá el pad of exile vale y está vamos ahí creo que ya lo tenía en la biblioteca bueno como tal si lo tienen en la biblioteca pues simplemente van a abrir su biblioteca y lo buscan acá bueno como tal no lo tengo como tal es un juego gratis entonces simplemente bueno acá simplemente le damos en el botón jugar ahora no sé si les aparecerá así a mí me parece que ya lo tengo en la biblioteca pero pues bueno le damos jugar ahora entonces él nos va a aparecer esta ventanita para acomodar lo que viene siendo el disco le damos siguiente le damos acepto estas casillas deben estar desmarcadas así como están damos luego siguiente y acá se va a empezar a preparar la instalación a preparar como tal el disco vale ya termine de gestionarse el proceso de pre instalación nos aparece esto le damos a finalizar y ya empezó a descargar como tal el juego si le aparece este aviso de error simplemente le dan close y listo no debe de cerrarse nada vale vamos a acabar la biblioteca vamos a gestionar las descargas y acá vemos de que el juego va a descargar 3.3 gigabytes pero instalado queda pesando el doble vale entonces por ende es lo mismo que la opción 1 queda pesando lo mismo que la opción 1 casi entre alrededor de 7 gigabytes vale entonces simplemente esperamos esto ok simplemente esperamos a que se descargue una vez termine de descargar e instalarse acá en steam el pato flexal vamos a ir acá donde dice steam vamos a ir donde dice parámetros y se nos puede abrir esta ventanita y en esta ventanita vamos a ir a la opción en la partida y vamos a desactivar la casilla que dice activar la interfaz de skin en la partida esta casilla la vamos a desactivar porque por lo general a veces genera problemas en el juego de que no los deja abrir y eso vale luego simplemente podemos dar jugar desde aquí o simplemente cerrar el juego y dar doble clic en el en el ícono vale pero esto primero lo damos de derecho le vamos a salir y le damos como tal doble clic acá aquí vemos de que se nos está conectando a nuestra cuenta de steam dice pato de xa y realizando configuración inicial instalando microsoft a la tabla pasos que hace el sting como tal queremos de que el juego nos abre ya full completamente full entonces vamos si no les abre por recordar de que podemos hacer el mismo paso que en la opción 1 esperará a que el juego nos abra completamente a que cargue y ir a las opciones y ahí ya configurarlo para que nos quede abriendo el juego full screen vale pantalla completa simplemente esperamos recordar de que esta parte tarda bastante diría yo que los de 5 a 10 minutos entonces seamos algo pacientes bien ya que nos carga como tal el juego entonces vamos acá por ejemplo si no no si no se nos ha abierto en full screen simplemente vamos a las opciones ponemos acá full screen y luego bajar la resolución de nuestra computadora vale le damos aplic y luego en 6 luego en close por si no ha pasado a esto vale acá le nos dice el login with steam entonces le damos ahí acá en este lado ponemos el nombre de nuestra cuenta pues que hemos creado en la página de path of exile por ejemplo yo pongo mi email bien una vez hayamos hecho link en cuanto a nuestra cuenta de steam y nuestra cuenta de path of exile porque lo que debemos que hacer simplemente nos envían un correo de verificación a nuestro correo a nuestro email y luego desde ahí pues a ese link nos validamos para poder hacer el link entre nuestra cuenta de path of exile y la cuenta de steam para poder ingresar al juego desde esta opción 2 que es la versión de este y acá simplemente pues hacemos lo mismo seleccionamos nuestro personaje como a conectar el servidor como ya os mostré en la opción 1 y pues también nos voy a mostrar en la opción 2 de steam que funciona igual el juego vale bien una vez ya entramos ya nos aparece como tal nuestro personaje y podemos como tal caminar creo que va bastante fluido va igual como lo podemos encontrar en la opción 1 vamos caminar en este servidor que en realidad no se cuento a los servidores pero acá vienen estos tipos de monstruos y nos pueden hacerla pero bueno estas son las dos opciones que os traigo para lo que viene siendo el path of exile en macintosh que funciona completamente en macintosh la versión de windows corriendo vía guaner con robert en lo que viene siendo mac os vale funciona bastante bien en una computadora macbook pro modelo 2012 entonces si vosotros tienen una mejor computadora pues va a funcionar mejor vale por el momento no hay laggeos no hay nada yo creo que vosotros sabéis más del juego que yo entonces pues espero que os disfrute y ya sabes de que si queréis apoyar el canal simplemente tenéis que darle like suscribíos al canal y puedes pasarse de pronto por la página de Google Transcendente porque constantemente ahí estoy publicando cosillas como keys de juegos gratis para Steam keys de juegos gratis para Origin entonces como tal está bastante activo la página de Google Transcendente para que de pronto no se pierdan esas ofertas u oportunidades vale bueno nos vemos ya pronto en un nuevo vídeo ya sabéis que debéis hacer y hasta luego bien bueno bien yo y